Bueno, vamos a grabar uno rápido de verdad No como el de ayer, que el de ayer al final un cuarto de hora Y por cierto, no lo llegué a subir porque se me hizo tarde Además estuve editándolo, le estuve añadiendo algunas cosillas Y al final va a estar un poquito más largo La madre que me parió Pero es que están alucinantemente Como te digo yo, en tu puta cara, ¿sabes? En tu puta cara te están haciendo las cosas No te están dando cuenta, cojones, no te están dando cuenta Eso va para todos nosotros Mira, es que, es que Ha sido mirar y digo, ¡guau! ¿Pero eso qué es? Mira Mira el pedazo de pulpo Mira como se revienta aquí el pulpo A ver Espérate, vamos a verlo así indetenidamente Dios mío Qué barbaridad, ¿eh? Mira que corte aquí, que cosa Que paso aquí el trecho De frecuencia, ¿sabéis? Mira, pero si es que van girando O para la izquierda O va para arriba y va girando para la derecha Dios mío Que lo miráis y veis las escamas que se le crean De la frecuencia, ¿vamos? Las escamas que se le crean a las nubes Ahí no penséis que las nubes naturales tienen escamas Ni promontorios de esto Que sube, la que baja, la que sube, la que baja, la que sube Eso no es natural Eso está marcado Ni esto Ni las líneas rectas No son naturales Ni las líneas rectas son naturales Ni las interferometrías son naturales De que son frecuencias Ni... Mira, mira Dios mío Dios mío Mira, un camino, ¿sabes? De una rueda Una rueda que ha pasado por ahí, por el cielo Este es para arriba Creo que es para arriba Creo Y han cortado este Han cortado este Fíjate aquí Fíjate aquí Fíjate aquí Y fíjate aquí Eso lo están girando Lo están girando Están intentando crear algo ahí O destrozarlo aquí adentro Todo esto Pero veis, ¿no? Las interferometrías Buah, es que son una pasada, ¿eh? Que un pasote de claridad, mira O sea, que yo le preguntaba a gente De verdad Es que demoró Y le he enseñado Le he dicho Mira, las nubes esas ¿Tú crees que son normales? Y son... Nubes normales Por supuesto Ay, de verdad Yo me quería tirar De... 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 De los pelos De la cabeza Arrancármela Y... ¿Por qué escribir? Que esto... Que esto... Piensen Que se hayan creído Que son... Nubes... Nubes normales Ya, ya Con el adoctrinamiento Que es el problema Mira Dios mío No lo notáis Ahí está Al final Me voy a quedar Bobado aquí ¿Veis? Es que... Si es que esto es mortal Es que no me puedo poner Mira Que pulpo Más claro Es que no me puedo poner Porque Con... Tan... Tanta claridad Que... Que... Dios mío Mira Vamos a ver Como uno de los tubos Estos se rompe Vamos allá Tubos Entre comillas Porque es que Como hay que Hay que especificarle Muchas veces A la gente Las cosas Vamos a acercarnos Y lo vais a ver ¿Veis, no? Los tubos Esos Como se rompen Pues esos son Tubos de frecuencia Ahí está Crean... Crean... Un plasma Crean plasma Y con eso ya manejan La humedad La energía de la humedad Dios mío A ver Más para arriba Que también se rompe Aquí se rompe Mira A ver Aquí Aquí se rompe ¿Veis? Porque es del tubo Este De este De este De aquí No, de este Mentira No, sí De este Mira ¿Veis? Y donde se rompe A donde Está delimitado Pero si es que Nada más Hay que ver Las frecuencias Mira Mira Como parece Que está Para Como Yo qué sé Es que Son tantas Tantas formas ¿Saben? De esto Lo están empujando Para afuera ¿Veis? ¿No? Para afuera Empulsando la humedad De adentro Para afuera Y luego Desde aquí Ya las van Transformando En dos Y La van empujando Y van haciendo Las cosas Que ellos quieran Cortar La La corriente En chorro Por ejemplo Porque aquí Ya la están cortando Creo A ver Sí, aquí Cortándola ¿Veis? O frenándola Argo así Frenándola Cortándola Argo así Y redirigen Toda esa Humedad O energía De la humedad La redirigen Para acá Aquí ¿Veis esto? También he creado ¿Cuánto? Seis minutos ¿Veis? ¿Veis esto? ¿Y veis cómo explota ahí? Pues eso es lo mismo Es como los pulpos esos Pero más Más ancho Como más ancho Pero veis cómo va Por ahí Lo gordo Redirigiéndolo Es que es increíble Es que es increíble Es alucinante Y dónde está Fuera de la tierra Todo esto Pero la tierra Que pasa Que se frena aquí ¿Recordáis? Bueno No sé si lo subí Un vídeo que grabé Y se veía Por la parte norte Del planeta ¿No? Se veía Toda lo que es El continente F Se veía Todo esto Era el continente Pues la nube Y todo esto Lleno de nube Y todo Y hacia así Y aquí Ya a partir de aquí Para acá Ya no había nube Pero era todo esto Nube por aquí Todo esto Y ahora En los sitios Donde vive gente Claro Que yo que es nieve Y ahora En los sitios Donde vive gente La humedad Hace Y se frena aquí Pero no es humedad Como se veía ahí arriba No es de verdad De la buena Sino que es Interferido Todo interferido Absolutamente todo Mira cómo explotan Los pulpos Eso Lo notáis ¿No? Cómo son Cómo es Eso Una especie De Camino Para que Para modificar La Dios que sé África ¿Qué es lo que le pasa A África? Es que en África Hay mucha Mucha desertización Claro ¿Por qué va a haber Mucha desertización? Pues no tengo ni idea Y por qué En estos últimos meses Han puesto Todo esto De radares ¿Por qué? Antes Antes que yo Cogía Y decía Mira estoy regando África Hacia fin Se desechaba Todo esto Pasaba de aquí Hacia Y se empezaba A crear Todo esto Lleno de nubes Todo esto Lleno de nubes Además están los vídeos Ahí están los vídeos Subía uno Y decía Mira otra vez regaba África Y miro y veo Todo esto lleno de puntos Todo esto de aquí Y digo Hostia Pero si estaban los radares Por aquí Y por aquí Porque utiliza los radares Para esto Para modificar La corriente En chorro Y Estaba todo esto Lleno de radares Y todo esto de aquí Y de aquí Hasta aquí Y hasta aquí Por aquí Habían radares Pero esto Esto no estaba Esto no estaba Yo no lo recuerdo Haberlo visto Y yo lo tenía marcado Lo de los radares Yo me acuerdo Que eran verdes Todo lo que se veía Por aquí Pero esto no Pero es que Esos son aeropuertos Un aeropuerto No lo van a hacer Es nada La cuestión es que Todos estos radares Así Las bolitas esas No aparecían Aparecían Todo lo demás Pero esto no aparecía Y luego empezaron A aparecer Pero es que Empezaron a aparecer Junto después De que De que pasase eso De que todo lo que antes Regaba yo aquí Bueno Regaba yo aquí Voy a decirlo así Todo lo que caía aquí Y se engordaba Veis Aquí está la muestra Pero está destrozado Es dor Veis Veis Mira Pues todo lo que llegaba aquí Se llenaba de nubes Voy a tener que buscar Un vídeo De esos antiguos Para ponerlo aquí Mira eso La interferometría Mira Sí, luz frecuenciada A tope Pues nada Todo Todo Mira Ya se han cargado Todo esto de aquí Claro Por supuesto Mira Angelito Nubes naturales Veis Ahí lo tenéis Nubes naturales Cuando va Mirad Nubes naturales Cuando vayáis por la calle Y veáis A Un tío Yo que sé Un tío rico Con una pinta de esta De ser Haciendo virguería Con un niño Ustedes decían Eso es algo normal Ya Eso es algo normal Cuando veáis Cogiendo yo a uno Pegándole una puñada Al otro Y diciendo Ah, no Eso era un ajuste de cuenta Eso es lo que vamos a tener Ay, Dios mío Eso es lo que vamos a tener Eso es lo normal Eso es lo normal Que es lo que vamos a tener Si es que primero Te dicen Te desprestigian las cosas Dicen que es falso Que eso ¿Cómo se llama? Si es que ni me sale Misterios Misterios Y eso son Cosas ¿Cómo se llama? No me acuerdo Cuando le llaman a la gente Como yo Desinformadores Pero no me acuerdo Lo otro No me acuerdo lo otro Que si esto Que si aquello Y ahora luego Empiezan a decir Ay, la ingeniería La utilizada En tal sitio ¿Cómo? Pero si en el mes pasado Decía ahí que Que no Que era imposible Que no había ninguna Ningún científico Que hubiese sido capaz De crear ¿No? ¿De qué? Para modificar El clima ¿Que no? ¿De qué? Y luego decir que sí Se tiran Se tiran años Desmintiendo Luego Año O ya va más rápido La segunda etapa Es más rápida Normalizando Y luego ya Obligando Ahí lo tenéis Esto es España Mira No es que sea frecuente Es que está frecuenciada Bueno, si te vamos a lo A ver Nubes normales Nubes normales Por los cojones Nubes normales Son nubes normales Ahí lo tenéis No es que sea fecuenciada